Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron capturados por la policía tras ser acusados de sustraer más de un millón de pesos a un médico retirado de su misma nacionalidad que residía en este municipio. Según el informe policial, los detenidos son los colombianos Chompier Lozano Medina y Orlando Vargas Chomorro, residentes en la ciudad de Santiago. Fueron apresados mediante orden de arrestos emitidas en su contra en perjuicio de un ciudadano de su misma nacionalidad, quien denunció que en fecha 29 del pasado mes salió de una sucursal de una entidad bancaria de donde retiró una gran cantidad de dinero en efectivo, dejando el dinero debajo del asiento delantero de su vehículo. Luego se dirigió a su vivienda recordando este que había dejado el dinero y cuando volvió a buscarlo se percató que el vehículo tenía roto el cristal de la puerta delantera y cuando fue a coger el dinero ya no estaba donde lo había dejado. Al ser cuestionados los detenidos admiten cometer el hecho en compañía del nombrado Juan Carlos Hernández de nacionalidad colombiano y que este está fuera del país en cuanto al vehículo en el que se movilizaban, fue rentado en la ciudad de Santo Domingo, mientras que los detenidos se encuentran en poder del Ministerio Público. Para NTN, Iliana Durán.